Música Que tal amigos del siglo, ya es viernes y como cada viernes toca toca el diván de Miranda hoy hablamos de un tema, hay que hablarle a su jefe, a sus amigos a sus compañeros como diría un comentarista deportivo hoy hablamos de un tema muy padre que es trabajo con incompetentes o por qué trabajo con incompetentes, la palabra se oye fuerte y dura, pero en realidad muchísima gente estaría pensando ahorita me acuerdo de fulanito de manganito si existe gente que puede ser incompetente incompetente quiere decir que no puede ser su labor déjese usted de es un tonto, es un malo no, no, en su trabajo no funciona pero definitivamente para cada incompetente en el trabajo existe un súper competente entonces hay una persona súper responsable y hay una persona muy poco responsable generalmente se juntan y esa persona súper responsable es abusada por este que no es tan competente siempre se están peleando pero esta persona le resuelve la vida al incompetente ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? vamos a ponernos el helado de que somos los competentes porque luego decimos es que yo trabajo con un incompetente y luego sucede que luego es uno el que lo está regando pero es si la otra persona no está cumpliendo hay que ponerle un límite si es nuestro compañero de trabajo hay que ponerle un límite si es nuestro jefe hay que buscar las medidas necesarias para poder hablar con él y exponerlo obviamente se expone a muchas cosas uno en una cultura como la mexicana se expone a que lo corran se expone a que le den algún correctivo y alguna multa incluso pero primero nos tiene que quedar bien claro qué tenemos que hacer nosotros que yo cumplo con mi trabajo yo cumplo con estos horarios yo hago ciertas cosas hay veces que sí o en ocasiones que sí uno tiene que hacer un esfuerzo pero también cuando uno no pone límite el principio la persona va a tender a abusar oye el incompetente sucede que es el primo del dueño pues entonces ahí hay que buscar también la manera de que ese incompetente no me recargue la mano a mí pero tendríamos que trabajar en uno y decir a mí me toca hacer esto a mí me toca hacer lo otro yo cumplo por esto a mí me pagan por esto poner el límite en la medida en que nosotros seamos capaces de poner el límite vamos a estar del otro lado poner el límite quiere decir hay que decirle a la gente que no sí pero luego hay que darle un seguimiento hay que actuar en consecuencia a lo mejor hoy te digo que no pero sigo haciendo tu trabajo a lo mejor mañana te digo que no pero sigo haciendo tu trabajo qué va a pasar si el otro no hace su trabajo pues será su problema pero si está en nuestro grupo hay que hablar con él y hay que irle poniendo límites un ejemplo claro es estos trabajos que existen en la escuela que la gente inteligente o la gente cumplida pero no meternos en problemas dice a fulanito ni lo invites porque fulanito siempre manda el trabajo bien tarde entonces nomás lo incluimos en el grupo le ponemos que participó pero yo lo hago todo ahí estamos hablando de lo que decimos ahorita es un incompetente que se recarga en el súper competente porque el súper competente está clavado con el que quiere sacarse puro 10 y en realidad no está aprendiendo algo de la vida ¿qué no está aprendiendo de la vida? es oye no todo lo tienes que hacer tú es que si no lo hago yo nadie lo va a hacer si no lo hago yo nadie lo va a hacer tan bien como yo lo hago entonces ahí nos estamos metiendo en un problema porque a lo mejor el incompetente vive porque yo quiero lucir entonces ahí hay que tener cuidado es decirle oye sabes que este es el flojo este no está cumpliendo estamos fallando todos como grupo a lo mejor un 8 o un 7 que nos va a saber a que no nos van a poner la estrellita en la cabeza en la frente pero a la larga vamos a trabajar adecuadamente y equilibradamente entonces si usted tiene un incompetente en su trabajo denúncelo no es cierto si usted tiene un incompetente en su trabajo trate de hacer su trabajo trate de ponerle límites y si hay puros incompetentes como jefe entonces cámbiese de trabajo o trabaje definitivamente en un concepto que se llama autoemplearse o autogenerar su propio trabajo vamos a andar por aquí todos los viernes como ustedes saben nuestras líneas de contacto están apareciendo dudas preguntas aclaraciones recomendaciones son bienvenidas nos estamos viendo la próxima semana que tenga un excelente y caluroso fin de semana hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.